Preguntarle sobre dos temas. El primero, ayer se dio a conocer que quedaran sin fondos la Olimpiada Mexicana de Matemáticas para el segundo semestre de este año. ¿Sabes si es así? ¿Confirmarlo? No es cierto, no es cierto. ¿Y cuál sería la razón entonces por la que habrán denunciado esto? Porque son nuestros adversarios, son nuestros adversarios, o sea que se la pasan inventando cosas. Entonces, ¿habrá fondos suficientes para esto? Sí, pues cómo no, eso ya hasta me da flojera, la verdad. Pero te contesto de que no hay ningún problema, no se van a quedar sin recursos. Al contrario, se está ayudando mucho, como nunca, a la ciencia, a la tecnología, a la educación. ¿Qué pasa? Que hay inconformidad con los que manejaban todos esos programas y era un tinglado burocrático que se fue creando y todo el apoyo se quedaba en estas instituciones. Y ahora ya no se entregan esos fondos a todas estas oficinas que fueron creando y se apoya de manera directa. No, no hay ese propósito.